Toda la noche han estado los vecinos llamando, angustiados, mira como nos vinieron a romper el pueblo, esto es de todos nosotros, la ciudad. No puede ser que cada vez que tengamos un problema en cualquier lado, aquí sea donde se rompe todo. Así que junto a los vecinos tuvimos el respaldo para carabineros porque también hay que dárselos, ellos están cansados, han estado dos, tres días combatiendo con delincuentes. Esto no es gente de CEN, así que vieron ustedes como los mismos vecinos hicieron detenciones ciudadanas sin golpear a nadie. Se los entregaron a carabineros y podemos abrir esto y ahora están los vecinos limpiando, ayudándonos, así que yo hago un llamado a toda la ciudad. Somos más los que queremos la paz aquí, ayer era una marcha que estuvo muy buena en paz, pero estos delincuentes no los podemos permitir. Yo llamo a Aysén que cada minuto que haya un atisbo de que se van a tomar una calle, por favor, unámonos y los tenemos que sacar. Porque de aquí de Aysén tengo la seguridad que va a salir uno de los mejores planteamientos para los diálogos regionales y nacionales que están haciendo si lo hacemos en paz. Porque la gente que está trabajando para que esto sea mejor, lo está haciendo con todo el cariño, pero no por romper esto y dañar aún más este ícono y dañar toda la ciudad como hemos estado tanto tiempo en la misma. Así que yo les pido, chiquillos, que lleguen un mensaje de paz y vamos a estar aquí adelante porque sí que están. Tatiana Cárdenas. De mi trabajo me venía, me daba pena, me fui llorando a mi casa por ver todo el desastre. Aunque aquí trabajó mi padre, trabajaron mis hermanos en este puente y me daba pena ver gente borracha tomando. Eso no es delincuencia, eso no es prosperidad para el pueblo, para la ciudadanía. Daba pena, acá los jóvenes de 13, 14 años ya la salía al puente tomando. Porque ya si no lo van a comer la delincuencia eran 20 o 10, no sé cuántos muchachos que ni siquiera parecían que eran de aquí, de Aysén. Entonces ya basta ya con esto, está creciendo Aysén, está lindo, bonito Aysén. Vienen todos ya a perder, no, ya es el colmo ya. Yo estoy con dolor, con sentimiento porque realmente fue algo impactante. Cosa que jamás había visto una cosa así aquí en mi ciudad. ¿En qué hora no se repita? Dios quiera que no se repita. Yo soy Miguel Vera, soy de acá de Puerto Aysén. Representando a toda la gente de mi comunidad que no está de acuerdo con la violencia ni con las quemas. Pero sí con la gente que se quiere manifestar de manera pacífica y cultural. Como el otro día estuvimos haciendo un mural en la Ribera Sur. Pintamos un mural súper bonito donde la gente se manifiesta. Y esperando que no se vuelva a repetir. Ojalá que los vecinos de Puerto Aysén todos podamos ponernos de acuerdo para que protejamos el puente y las vías de acceso de una manera pacífica. Y evitar este pequeño grupo que está siendo destrozo. Y que está empañando todo lo bonito que se ha logrado en toda esta temporada. Bueno, yo me llamo Mirna. Vengo a limpiar lo que es nuestro. Porque realmente lo que hicieron anoche fue algo que no tiene nombre. Y como ciudadano de Puerto Aysén me duele ver el puente así, la región así. Y le hago una invitación a todos los vecinos que se acerquen para que ayudemos a levantar el supermercado lo antes posible. Porque es para todos nosotros. Yo llamo realmente de corazón a los vecinos que se acerquen, que nos ayuden a levantar el supermercado. Es algo que es para todos nosotros. Y no podemos estar dos veces sin supermercado. Más por los niños, los ancianos. Nos perjudica a todos. Realmente lo que hicieron anoche nos perjudicó a todos. Y estamos tratando de levantar lo que es nuestro. Lamentablemente. Paula Duña. Claro, había que hacer algo ya que el puente que es la principal vía que une a Rivera Sur y a Rivera Norte nos cortaron y no nos facilitan nada. Ya sea a los niños, los estudiantes, nosotros que trabajamos para Chacabuco también. Así que había que hacer algo y... Oye, por cuatro pelagatos que andaban hinchando ahí, al final la licencia tiene que unirnos. Y no dejar que pase esto. Si al final la manifestación en la mañana fue pacífica, hermosa, nada que decir. Pero ya al final eso estaban esperando los delincuentes. Que después pasará esto. Imagínate, mira, cuánta gente va a quedar sin pega, quizás cuántos meses, no se sabe, por el tema del supermercado. Que lo desmantelaron. No era la idea esa. Entonces da mucha pena esto. Da mucha pena ver que los chicos están en la casa, pierden clase, da mucha pena ver el puente, la basura. Y ahí se no es esto. Ahí se no es así. Entonces, para que quede como referencia, no sé, como ejemplo para otras manifestaciones, Ayseninos, no dejemos que nos tomen el puente, o sea, nuestra casa. No dejemos que afuera, o a lo mejor son los mismos de acá, pero no dejemos que pase esto. Tratemos de construir, no de destruir. Bueno, mi nombre es Marco Marivillán, soy representante del sindicato Unimar-Aysen. Con la comunidad de Aysen y con la gente, nuestros trabajadores, se acercaron de inmediato al momento que podemos tuve acceso, porque en realidad lo que podemos entrar somos nosotros, para evaluar tantos daños físicos, estructurales de la empresa, los daños de adentro, mayormente en sala. Intentaron quemarlo, pero no se pudo, funcionó nuestro sistema de agua para incendios, que agradecemos a Dios que no quemaron nuestro supermercado, ya que es el único que abastece a la comunidad y a muchos locales de acá. Sabemos bien que camiones vienen directamente al supermercado y desde ahí distribuyen hasta a locales menores. Entonces, por el momento estamos aquí en momentos de limpieza, cuidando el tema de los vidrios que están rotos y más que nada es daño, pero sabemos que nos vamos a levantar como comunidad, como Aysen y como sindicato, estamos 100% con el supermercado para levantarlo mayormente. ¿Cuántas son las personas que trabajan acá en el supermercado? Aproximadamente más de 150 personas. 100 somos contratados del supermercado o 102 y de suma este personal de aseo locales de adentro que trabajan, propineros que la gente no los toma de repente muy en consideración, pero ellos prestan servicios realmente al supermercado y aparte de los locales que tienen su propia gente. Así que somos 150, 180 personas en total que entramos para una mejor comunidad. Comenzábamos ahora también, ¿cierto?, como dices tú, con los que ofician de propinero, por ejemplo, que claro, la preocupación de ellos también es que ellos hacen su platita diaria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con esto? Mira, nosotros por el momento obviamente parados porque lo que más se dañó y lo que nosotros podríamos siquiera abrir es el lineal de caja y caja no hay ninguna. Entonces, sin cajas claramente el supermercado no va a poder abrir mercadería. Sí, por lo menos dentro de todo se llevaron licor. Básicamente era licor porque los pañales los quemaron, así que no sé qué tantos pañales podrían haberse sacado. Así que, no, nada, choqueados todos. Estábamos con jefatura, con administradores, pero esto podía pasar. Nunca pensamos que podía pasar, pero pasó. Y ahora levantarse y contó.